empecé a grabar dentro de las tiendas y ustedes se dieron cuenta de que no había casi nada a ver había muchos productos enladados pero no había lo que es carne pollo no vi nada de eso y para más de contra se va la corriente porque me regañaron hola mi gente como están acabaron el vídeo de hoy voy a hacer algo que ya lo he hecho todo el mundo y yo todavía no lo he hecho todavía me ha faltado el valor para hacerlo y me embullé vamos a darle un tour por las tiendas mlc y compararla con las tiendas que hay en moneda nacional en mi pueblo va a ser un vídeo como vaya con un riesgo porque puede ser que me llamen la atención que me metan presos uno no sabe cómo lo pasa con esta gente e incluso capaz que no dejen grabar pero vamos a ver cómo sale esto a ver ojalá que sí que todo se ve bien y yo le pueda mostrar a ustedes cómo están las tiendas si este contenido te gusta te entretiene deja un like suscríbete si no has hecho activa la campanita de notificaciones y comencemos jajaja ríete 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 conmigo ríete 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 conmigo vamos bueno mi gente nos estamos acercando bueno estamos en el parque llegamos a venir pero nos estamos acercando a la primera tienda la panamericana ahí es donde vamos a hacer nuestro primer vídeo vamos a ver si nos dejan grabar o si lo tengo que hacer a escondida por si o por no mi gente no lo voy a hacer con esta cámara lo voy a hacer con mi celular así que no va a tener la misma calidad pero bueno va a salir un buen vídeo vamos a ver si se logra hacer si se logra ver bien con mi celular que es un alcatel vamos a hablar claro que es un alcatel bueno mi gente comenzamos nuestro recorrido por las tiendas de MLC en mi pueblo como verán hay muchos productos enlatados porque si nos fijamos bien aquí había las neveras vacías no había refresco no había carne no había pollo no había ni siquiera helado nestle nada no sé qué pasaba eran muchas cosas enlatadas había frijoles había aceituna mayonesa mucho ron pero bueno eso es lo que siempre hay en las tiendas por aquí por este pasillo nos encontramos cosas de ventiladores cuchillos cosas piezas vaya para la casa cucharas cubos hasta ahora todo está muy bien pero no veo la casa por ningún lado después buscamos para otra tienda y vimos productos de la construcción y vimos muchas cajas de lavadora había bicicleta hoy arroceras gomas de bicicleta pero al final todo eso se puede conseguir por la calle y no sé si hasta un cuero creo hasta un precio más barato en fin tampoco encontramos ni carne ni pollo como siempre muchos productos enlatados que yo creo que en este pueblo está más caro que en cualquier país de este mundo fue para mí una agradable sorpresa que cuando voy a ver un producto en ese momento se va a la corjete y la gente como siempre quejándose ya no hay corriente ni siquiera en las tiendas de MLC ya después me dio tremenda pena y brincamos para una tienda de producto nacional que estaba miren vacía no había de nada no había ni agua no había chancleta no había ropa no había nada no sé ni qué era lo que había después fuimos para una tienda en la esquina que otra que es de productos nacionales al entrar vimos sillas juegos de mesa vimos mucho talco y cosas que no sé para qué y a ver mi gente no es por nada estaba muy bonito los juegos de mesa la silla estaba todo muy bonito pero era muy caro demasiado caro para mi gusto vimos pulóver ropa vaya que no está muy bonita pero bueno se puede comprar para una necesidad ya después salimos para el boulevard de camajoni y nos encontramos con esto una cola quise entrar para averiguar y me enteré que era que estaban vendiendo cosas para así los rasos sin tíos y cosas como esas aquí el cubano hace ya cola por todo ya después caminando por el boulevard nos encontramos una cola en la pescadería guau que habrán sacado la pescadería pues yo creo que no creo que un pescado que sea más bonito hay cola por todo mi gente bueno mi gente les cuento que ya estoy en el parque de camajuan y empecé a grabar dentro de las tiendas y ustedes se dieron cuenta de que no había casi nada a ver había muchos productos enladados pero no había lo que es carne pollo no vi nada de eso y para más de contra se va la corriente firmé poco dentro de las tiendas de mlc en ese momento no lo grabé pero me regañaron me dijeron de que no podía firmar le dije por qué me dijo no porque no se puede porque está en contra de las reglas no sé si hay una regla que lo diga no me dejaron firmar después nos movimos para otra tienda y si firmé así escondido a ver firmé y se firmó todo muy bien todo especial lo que se fue la corriente en ese momento y la gente la gente quejándose yo después voy a ver si pongo el audio no sé si lo ponga de la gente quejándose y eso fue muy terrible mi gente sin corriente y de ahí los muchos productos congelados se echan a perder eso fue vaya no entiendo por qué se va la corriente dentro de las tiendas esas no sé si ellos tienen planta no sé después fuimos para una tienda de que ya es de dinero cubano me dio tremenda pena seguir firmando la vieron estaba completamente vacía sin corriente y no había nada no hay nada para el pueblo todo es por el mdc y si se fijaron los precios es bastante caro todo no sé qué decir debe ser que usted sus propias conclusiones después nos movimos para otras tiendas de productos nacionales que lo que venden es talco y tela no entiendo para qué queremos talco y tela ya después pasamos por el boulevard de camas juaní y vimos tremenda cola cola para una tienda para comprar no sé qué era creo que era cintillos cintillos eso que ponen para los cielos rasos y vimos otra cola más en el mismo boulevard de camas juaní que era la pescadería no sé qué sacaron ahí pescado seguro no fue seguro fue pollo porque bueno o si es pescado no sé cuál es pescado ahora entra mucho el pescado bonito y vimos estaba todo vacío caballero no sé qué está pasando en las tiendas que tampoco hay comida todo es enlatado todo todo me fijé y todo es enlatado casi ni firmé ya ustedes se dieron cuenta firmé hasta si se vio un poco que se movía discúlpenme es que me daba tremenda pena y las señoras me regañaron esa parte no la firme porque bueno la pagué en el momento que iba para otro lado y me llamaron en ese momento no me dio tiempo encender la cámara otra vez vieron ya cómo está mi vuelo mi vuelo las tiendas mlc no firmé un trozo ahí porque ya había muchas personas de que eran que trabajaban en la tienda que eran de motorinas y de bicicleta las motorinas estaban en 1700 1800 y las bicicletas en 400 300 y 200 dólares 200 y pico dólares y la verdad caballero eso es mucho dinero por una bicicleta la mía no costó ni una mitad y estaba guaya está viejita pero wow verdad que también eran otros tiempos bueno mi gente ya antes que todo pedirle disculpas porque no pude grabar más regañaron me dijeron que no podía seguir grabando pero bueno les enseñé ya las dos tiendas la de mlc y la de dinero cubano y vieron la peladera como dice el cubano que hay dentro de esas tiendas en la de mlc no hay nada de carne ni pollo ni puerco ni nada y en la de dinero cubano no hay nada nada de nada ya nos vamos viendo para la casa pronto haré un vídeo a ver un vídeo no una directa aquí en el parque de camajuaní para que ustedes conozcan sus alrededores todo lo que es camajuaní nada más quiero que ustedes me digan su opinión sobre las tiendas como que ustedes vieron como la ven como ven en los precios como en todo así que tú sabes mi gente nos vamos despidiendo hasta un próximo encuentro recuerden seguirme en todas mis redes sociales facebook instagram este como ríete conmigo y en twitter como valdino 26 no olviden dejar ese like y suscribirse y ahora les voy a dar mi humilde opinión de lo que vi en esas tiendas de mlc bueno mi gente mi humilde opinión es que quede decepcionado con las tiendas de mlc en mi pueblo lo importante que es la carne no hay muchas cosas que no son tan importante nada y está muy cara y para más de contrapase para las tiendas de productos nacionales y estaba vacía se iba la corriente los productos se echaban a perder porque no hay corriente y de verdad que sí me quedé bastante decepcionado con las tiendas de amanece en mi pueblo